Glass Onion, oficialmente Glass Onion a Knives Out Mystery, dirigida por Rian Johnson, que ha pedido que la peli se llame Glass Onion a secas, pero que como efectivamente es la secuela de Knives Out, pues se tiene que llamar Glass Onion a Knives Out Mystery, porque si no la gente no sabe que está relacionada con la primera y como quiere sagas y universos, lo que pide es una secuela, no una peli suelta. Triste, muy triste esta realidad, pero bueno. La llamaremos Glass Onion a partir de ahora, aunque su título oficial sea como digo, Glass Onion a Knives Out Mystery, insisto, dirigida por Rian Johnson, el director de la primera peli y de nuevo protagonizada por Daniel Craig. Es el único que aparece en la secuela, porque la primera película era el prota, aunque no es lo importante él, sino el misterio que trata. Glass Onion tenía una ardua tarea por delante, que era estar a la altura de una primera película muy fresca, muy original y muy diferente. Lo cierto es que no llega a ese nivel, pero no se queda tan lejos y por tanto yo creo que es una secuela más que digna. De nuevo nos muestra un misterio cuanto menos particular, cuanto menos difícil. Ya sabéis lo que se suele decir, los Houdonit están muy bien para un tipo de público muy específico al que le interesa únicamente la intriga de a ver qué pasó. Y una vez que lo sabes, esa historia deja de tener validez, esa historia da igual, esa historia se olvida, esa historia no importa. Y todos son muy parecidos. Es una fórmula repetida hasta la saciedad, lo cual no quiere decir que no haya ese tipo de historias muy bien hechas a lo largo de la historia y también en el presente, igual ya menos, es un género más bien anclado al pasado, muy a la época de Agatha Christie y Poirot, etc. Sherlock Holmes, pero también tenemos encarnaciones modernas de estos personajes, por ejemplo el caso de Sherlock, más evidente tanto en serie como en películas. Pero bueno, lo importante es que Knives Out dio la vuelta a esto, porque el misterio se resolvía al principio, luego pasaba una cosa que no se esperaba, luego se daba una explicación que lo cambiaba todo, después volvía a aparecer otro misterio. Era una película que salía del subgénero típico de detectives y entraba más en una peli del juego del gato y el ratón, ¿verdad? De otro tipo de historia, más de crimen, más de... ¿verdad? Y esta película vuelve a hacer más o menos lo mismo, lo cual está muy bien. Lo que pasa es que tiene una estructura muy rara. A mí me funciona porque quería ver algo diferente, quería que le dieran la vuelta a estas películas que tan interesantes y geniales son, pero que como digo, pierden valor, pues más allá de ese misterio no hay nada, ¿verdad? Aquí hay mucho más, pero además es que te presentan una cosa que no parece haber ningún tipo de problema y después pasa una hora de película en la que hay una introducción que no sabes cuál es el crimen, no sabes cuál es... no sabes si ha pasado ya, no sabes si no va a pasar, no sabes lo que va a pasar, a quién tampoco. Es como que estás a la expectativa y cuando finalmente sucede algo dices no me esperaba que esto fuese lo que iba a pasar, pero entonces la peli tiene un recurso que no diré. Bueno, es que tengo que decir un poquito, vale, aquí no hay ningún tipo de spoiler, pero bueno, la peli te demuestra que te ha hecho muchos trucos y finalmente en el tercer acto ya tenemos la resolución. Aunque de nuevo, con otros giros, la mayoría funcionan, la mayoría funcionan y están bastante bien. El reparto está como siempre en este tipo de pelis muy bien. Destaca Janelle Monae, destaca Edward Norton, destaca Kate Hudson, Dave Bautista también tiene bastante protagonismo, pero los demás tristemente están bastante desaprovechados, ¿no? Te das cuenta de que son personajes que están ahí por generar un poco de dudas, bueno, pues para servirse de cosas, pero tampoco tienen mucho mayor protagonismo, ¿verdad? No estoy diciendo que tengan al final más o menos culpa o más o menos... Digo que a lo largo de la película tampoco te demuestran, salvo en casos muy concretos, pues su utilidad sí, porque todos tienen utilidad para la trama, pero no su relevancia como tal en la peli, ¿verdad? Y son menos carismáticos, etc. De nuevo, me vuelve a pasar como me pasó en la primera, que si el prota de esta saga es Daniel Craig, me gustaría... o sea, Daniel Craig no, Benoit Blanc, me gustaría saber un poco más de él. Aquí tenemos un cameo, vemos su vida mínimamente familiar, ¿vale? Pero, ¿qué opina este señor de las cosas? Es decir, él está ahí en mitad de las cosas, le pasan, pero no le vemos evolucionar como personaje. Y eso me frustra un poco, porque querría saber algo más de él. Creo que es un personaje muy interesante. Pues Craig está de nuevo fantástico, como en la primera película. Me sigue descolocando un poco ese aceto tan raro que tiene y esas pintas, pero precisamente son lo que hace que este hombre demuestre ser buen actor, que se convierte en otro tipo que te descoloca un poco. Dices, ¿esto de dónde ha salido? ¿De dónde viene esta persona? ¿Qué le pasa, no? Pero es la gracia de este personaje. Me gustaría saber un poco más de él. Yo sé que no es como tal el prota, que el prota es el misterio en particular y él es, digamos, el testigo preferente de esta historia. Pero claro, pues vuelvo a lo mismo. La verdad es que a veces también dan ganas de saber un poco más. Pero bueno, no pasa nada, no es lo importante, como digo, de la película. Casi todos los giros funcionan, aunque hay algunos que obviamente te fuerzan a tener, como pasa a veces, ¿no? Es la mente muy abierta y decir, vale, esto pasó, vale, me lo creo. Yo voy a hacer el esfuerzo de aceptar que me han timado y aceptar que esto es posible, ¿no? Y tienes que hacerlo y te lo tienes que tragar. Pero si te lo tragas, funciona genial. O sea, es súper ingeniosa y divertida y tiene momentos concretos muy, muy divertidos. Si es verdad que al final hay alguna cosita que no me termina de convencer del todo y que, en términos generales, no está a la altura, al nivel de esa primera película. Casi todo, digamos, en la primera película era un 8 o un 8 y pico, 7 muy alto. Aquí es más un 7,5 en casi todo. Es un 7,5 en casi todo. Entonces, la peli está muy bien, lógicamente, pero no llega a esos niveles tan altos. Pero a mí me ha gustado bastante, me ha gustado bastante y la recomendaría. O sea, curiosamente, lo que más me ha gustado de la película es algo que, pues, en principio... También me gustó mucho en la primera, pero que, en principio, pues, no vas esperando esto en una película de este estilo, ¿verdad? Que es el diseño de producción, la dirección de arte, el atrezo. Claro, estamos en un lugar absoluta y completamente diferenciado del mundo mundial, ¿no? Por así decirlo. En la primera, pues, ya lo estábamos con la casa de la familia y aquí estamos, pues, con este lugar tan particular, con una pasada, unos cuadros, unas cosas fantásticas. O sea, es un muy buen trabajo el haber creado este mundo, porque al final este mundo, esta isla, este lugar, este palacete, entre comillas, es en el que todo sucede. No es exactamente así, porque los personajes vienen de otros sitios, hay flashbacks, lo típico, ¿verdad? Pero, bueno, que está como un personaje más de la película este lugar y es lo más importante que tiene, como vamos a decir, el entorno, ¿verdad? Como el Hogwarts de Harry Potter, que tiene que ser un personaje más. Y al final aquí no llega a ese nivel, obviamente, porque pues tampoco es eso, es una isla con un sitio y ya está. Pero tiene algo más de protagonismo y está mucho más cuidado que la típica casa en la que pasa algo, ¿verdad? En este tipo de historias. Por lo tanto, es una película que yo recomendaría porque me ha gustado bastante, creo que es una peli muy chula, más allá de que un guión muy ingenioso, no perfecto, pero muy ingenioso y bien hecho, buenas interpretaciones, buena, técnicamente, todo esto muy bien, no es un Knives Out, que queda un poquito por debajo, pero que sigue siendo muy, muy chula. También tal vez es un poco larga, pero también es que eso es difícil de baremar, porque claro, es una película con una estructura muy opuesta a lo... Bueno, no es que sea opuesta, es que es una estructura muy rara, una estructura muy propia, con giros que no te hacen tener claro si estás en el primer acto, cuándo va a pasar, no sabes las cosas. Entonces, eso hace que la peli, la duración, es como que sea lo de menos. Pero sí es verdad que igual un par de giros de más se les podía haber ahorrado y entonces podríamos haber tenido una peli un poquito más compacta. Pero bueno, es la visión del director y guionista, por supuesto, Rian Johnson, que vuelve a hacer otra muy buena película y que desde luego merece mucho la pena. Y un último detalle, la peli se llama Glass Onion y en los créditos finales suena la canción Glass Onion, Lennon McCartney, compuesta por Lennon del White Album, del 68, de los Beatles. También hay un personaje que toca a Blackbird en unos momentos en la peli, otra canción del White Album. Me encantan las referencias a los Beatles, pero ya lo dijo Paul en una entrevista hace muchos, muchos años y yo creo que se mantiene, aunque hay pelis con títulos de canciones de los Beatles, Sacros de Universe, Yesterfield, incluso en algún anuncio, vaya. Pero cuidado, cuidado, que nadie me venga a decir que ah sí, Glass Onion, esa canción que sale en la peli Glass Onion, por favor. Un respeto. Entonces, está muy bien que haga estas referencias y es lo correcto, ¿vale? Os recomiendo que escuchéis el White Album completo y Glass Onion, que es una, pues, canción fantástica. Lo que pasa que a lo mejor hay 100 mejores, no lo sé. Es lo que tiene este grupo, ¿verdad? Es lo que hay. Pero, obviamente, es Glass Onion, así que hay que tenerle un respeto. La canción siempre por encima de la película, aunque la peli esté bastante bien, ¿de acuerdo? No nos confundamos. Gracias. Glass Onion, A Knives Out Mystery. El misterio de Glass Onion se lleva una a menos. Chicas, chicos, muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos. Os invito a que continuéis en el canal. Ya sabéis que pronto tendremos más reviews. Una cada dos días. Aquí no se falla. Y yo espero que vosotros, tampoco, que me dejéis vuestra opinión en los comentarios y que estéis suscritos para que cuando se publique el próximo vídeo estéis por aquí para seguir conmigo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.